Acción. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mamba, luchador exótico de la AAA y hoy estamos aquí en la arena San Juan Pantitlán y hoy acabo de ganar el campeonato exótico y la verdad estoy feliz, algo muy cansado porque me costó mucho ganar esta batalla pero mira, aquí están los resultados. Mando muchos gracias. ¿Cómo fue que dijiste, quiero ser luchador? Fíjate que desde niño a mí me gustaba mucho mis papás me llevaban cada lunes porque allá en Laredo se hacen las funciones los lunes y me llevaban y a mí me encantaba, me fascinaba lo que eran las máscaras, los monitos, el ring o sea, era una magia tan bonita que dije no, de grande yo voy a ser luchador. ¿Por qué Mamba? Mamba, agarré el nombre de la película de Kill Bill de Quentin Tarantino entonces me gustó tanto la película y el personaje de Uma Thurman que dije, bueno, me voy a llamar Black Mamba porque es Black Mamba pero cuando me vine a la Ciudad de México y entré a AAA me quitaron el Black y solo me dejaron el Mamba y se quedó como Mamba. ¿Cómo es la vida de un luchador exótico? Fíjate que yo pensé que iba a ser un poquito difícil porque yo no luchaba de exótico yo luchaba como un luchador normal. Cuando me convierto a exótico era como un poquito difícil por el que dirán de que me van a ver. ¿Una salida del clóset entonces? Exacto, exacto. Aunque yo ya había salido del clóset hace muchos años pero una cosa de salida del clóset ah, ostras, pues maquillarte como mujer es de que plancharte el cabello que el labial, que las medias y todo eso yo pensaba que iba a ser un poquito raro y me daba un poquito de pena con mis amigos o mis familias que me fueran a ver de esa forma pero conforme fue pasando el tiempo me fui acostumbrando y la verdad es que al menos yo en mi casa o en la calle ando del niño cuando voy a trabajar pues sí me caracterizo y todo eso. En cuanto a la discriminación ha sufrido. En cuestión de los compañeros nunca jamás he tenido ningún insulto ninguna grosería ni siquiera hacerme caras porque yo llevo un vestido o algo así no, nunca, al contrario yo me llevo súper bien con mis compañeros y jamás me... al contrario, a lo mejor si ellos ven que alguien me insulta en la calle o algo así, a lo mejor ya hasta saltan por mí pero no, jamás, jamás, nunca mis compañeros lo que está en el ring se queda en el ring y abajo es otra cosa. ¿Cómo recibes el amor de la gente? Es muy padre y es muy bonito y cuando se te acercan te dan unas palabras de motivación te saludan te dicen oye es que me gusta mucho lo que haces con Pimpinela, con Maximo me gustan tus videos de YouTube me gusta cuando sales en la televisión o me gusta cuando saliste en la Mazdraga lo que tú quieras o donde te hayan visto la verdad es muy padre y eso quiere decir que tu trabajo le está gustando cuando yo ya no esté quiero que la gente me recuerde por el trabajo que yo hacía por las cosas diferentes que yo hacía entonces yo me visualizo como alguien que sí escribió algo en la lucha libre y no que fue del montón y que pasó desapercibido gracias gracias gracias, buena noche es cultura es arraigo es nacionalidad es parte de debería de ser considerada símbolo patrio la neta porque todos los mexicanos amamos la lucha libre yo no conozco uno que no le guste pues yo pienso que es una maravilla hay luchadores buenos yo alrededor llevo aquí 7 años trabajando y la verdad hay luchadores que la verdad sí se la rifan pues en la lucha libre es de todo desde muchas groserías hasta barbarerías está chingona la lucha mexicana pues es lo máximo de todo hay lucha quebradoras mano de puerco sacale la lengua pícale los ojos todo chingonga es un deporte que me gusta es un deporte que me gusta para mis hijos y aparte dice mucha gente que es espectáculo pero no o sea es un deporte bien hecho pues hay unos que se desviven demasiado y hay otros que no tanto pero es un ambiente muy padre en una ocasión que hubo una función sí o sea se dejaron bajar hasta por los parandales y estuvo muy impactante esa función ¿qué opinas acerca de los luchadores exóticos? no otro pedo otro pedo se la rifan esos cabrones yo soy diva salvaje luchador exótico profesional bueno si es muy difícil porque pues ya ves que México es un país muy machista entonces el que lleguen luchadores ahora sí de preferencias sexuales diferentes que lleguen homosexuales al deporte de la lucha libre es difícil yo creo que es el doble o el triplemente difícil de hacerlo pero pues con las ganas de hacerlo y demostrando que lo hacemos y que somos tan luchadores como cualquier otro cuando salgo al ring voy a la pasarela o me están presentando lo que me impulsa o lo que me da fuerza inmediatamente es el aplauso el correo del grito de mi nombre de la gente yo creo que esa es una de las cosas más importantes que me da fuerza y que me da valor a subir a dar todo lo mejor de mi siempre miren con quién estamos con Diva y nos va a dar una pequeña clasesita de una doctora que en el ring ¿cómo crees que me la vaya? yo creo que te va a ir porque ya estoy observando un poco del entrenamiento entonces ya debió haber aprendido bien nos ha aprendido que complicada es esta y es complicado amiga ya estoy sudando y es que me da ¡Gracias! 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 ¡Jajajajaja! ¡Tres horas para lograrlo! ¡Pero bueno como quiera listo! ¿Dónde se puede contactar la gente? Bueno pues a las redes sociales solamente tengo lo que es en Instagram como Salvas y Viva y en Facebook como te vas a comentar y pues entrenamos aquí en la Cule martes y jueves de 3 de la tarde en adelante hasta las 8 y media, 9 o 10 de la lucha todo desde principiantes hasta avanzados profesionales como dice ahorita es un grupo pues ahora si que luego muy grande luego, ahorita faltó mucha gente pero éramos tantitos viste que había dos niños pues ya saben así que ahorita dejar parte de la lucha libre es parte de la Cule Grammar y pues si quieren tomar clases vengan al gym mercules cerca del metro hidalgo y pues contácteme igual gracias a mamá por todo eso me lo fue increíble ya un día siendo luchadora y todo lo lograste es una cosa chingona se pueden disfrutar para toda la familia aquí la lucha libre se vive mejor en vivo porque la ves en tu casa la ves en la tele como quieras verla pero en vivo se vive mejor pues a toda la banda que pueda venir a la lucha libre y si la pueden ver en vivo adelante vengan gocen conozcan las arenas y hay que vivir la lucha libre mexicana salud los luchadores exóticos como el chile en la comida pueden omitirse pero tenerlo siempre es garantía de sabor la lucha libre está en la sangre de los mexicanos deporte o espectáculo es el momento perfecto para transformarse en rudo o técnico para echarse una torta de jamón con un trago de cerveza y expulsar las mejores recordadas de madre a la lucha libre la abraza la diversidad y la ves el barrio ¡Gracias! ¡Gracias! Transcriito